Bueno, continuamos con la gran fiesta del Cietillo. Claro, claro. Fiesta ahí. Ay, pobrecito. Es pecado cebolla, por eso. Sí, porque ahí está más. ¿Cómo se siente? Yo. ¿Cómo se sienta? Ah, ¿cómo me siento? No vi que estaba parada y solo... ¿Cómo se siente? No, ¿cómo se sienta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento? Bien feliz, contento, a la misma vez alegre. Ah, qué bueno. La alegría de felicidad. Está feliz de estar contento. Ajá, primer año de estar celebrando aquí con ustedes. ¿A usted ya le han vendado los ojos? No, vi que ni una vez. Pero ahorita... Y mira Nelson, ¿sabes por qué? Dijimos, la van a hacer aunque sea una festita Nelson. Porque con lo rencoroso que es, sabíamos que después enojaba iba a andar con nosotros porque ni nos acordamos del cumpleaños. Como lo que le he contado, que no, yo decía nada. No, y que se enojaba con la mamá porque no la hacía enchilada. No, 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 no. Se han ido. Otro enojo, para el tercer año de enojo. Bueno, pero Consuelo que aquí nos va a enojar porque le vamos a vender. Pues sí, sí. Ah, bueno. Me van a vender de ellos. No, 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 no. ¿Para qué lo vamos a vender, mi hijo? Véngase. Lo vamos a aventar. Lo vamos a vendar. Véndalo. Véndalo. Véndalo, don Nelson. Más no sabe para qué lo vamos a vender. Véndalo que está chiquito. Véndalo. 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 Es para que él asemeje al Atlante cuando él estaba chiquito. Cuando uno está chiquito es como que no mira porque no puede caminar. ¿Cómo acá no mira? No mira, no mira nada. 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 Entonces ahorita al cepillo lo vamos a hacer que se recuerde. Ahorita. Vaya, vamos a hacer algo. Pero usted no sabe. Usted no sabe lo que vamos a hacer. Traigan al pitbull. Al pitbull y todo. Vaya. Entonces. William. William. ¿Usted me lo va a guiar a él? Deténganlo. Deténganlo ahí. ¿Ustedes me lo van a guiar? Sí, yo y nosotros. ¿Ustedes me lo van a guiar para acá? Dejen a mi familia que los quiero. Vaya. No dejen que se le vaya, bichos. Porque si se va... Ahí tengo el bolsón. ¿Puedes ir a golpear? Sí. ¿Ustedes me lo van a traer para acá? Ahí tengo el bolsón. Ahí se lo vamos a llevar al aire. Usted tranquilo. Ahorita no ha comido el pitbull. No. No. Está bien débil. Está bien débil. Es que apenas ha nacido por él. No da lámpara. No da lámpara. No. Sí. Alúmbrame por de lejos. No importa. Vaya, vaya ahorita. Venga papita. Siempre. 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 Vaya. Oye, te me ayuden. Estírenle las patillas al niño. Ayú. Otra que me alcanza ahí. La pachita. ¿Quieres pachita? No, no. Así, así. ¿Quieres pachita? Yo veo que cayó. ¿Quieres pachita? ¿Quieres pachita? ¿Quieres pachita? La bebida que a usted le gusta. Yo. ¿Eh? Mira pachita. ¿Quieres pachita? No. No. Espera. Se le ha tapado. Le cayó la leche. Le cayó la leche. Le cayó la leche. El niño llora cuando le quitan su pachita. Ah. Ah. Mira que bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito que le damos. Ah. Uy. La petición. Escoge. Divulgarse. Sí. Uy. Ponle. No. No. Escoge. Y bien chiquito el niño, mire, bien chiquitillo, eh. ¿No se lo vaya a empachar? Sí, ya no, ya no. Esta niña está de patañito. ¿No lo puede empachar? Deténgalo, deténgalo, que ya. Esta niña está de patañito, no va viendo los pies. No, que estaba rica. Ya de ahí. ¿Qué va? Ahorita la pude empachar así. Miren, a ver. ¿Va a quedar el que a usted le gusta? Sí. ¿Cuántos años no tengo? Vale, vale. Esto es bueno para los tigres, en serio. No, todavía no. Los tigres. Para todo. Le hicimos la bebida que a usted le gusta. De masa. Es saludable. De masa. Es saludable, bien. Es saludable. Pero de pequeño la hay. Perro. Perrito. Lo hicimos. Tome, es algo que se me salga un poquito. Porque esto hasta... Vamos por un poquito. No, y eso que lo colamos, y no... Le quitamos lo más grueso. Le quitamos. Le quitamos, dice. Va, entonces... Y entonces ahorita vamos a lo propio. A lo propio. A lo propio. Después de eso... Eso muy bonito que hemos hecho con... Que Nelson se recuerde. Ahí está. Un recordatorio era de... De la época. Sí. De la niñez. Entonces donde... Sinceramente pues a veces... Eh... Así... Toca va tío Beto. Así es. Cuando uno está pequeño... A veces que... Lo que es agüita de arroz. Pero esa agüita de arroz es buenísima va tío Beto. Sí. Ya, ya. Ahorita. No se preocupen. ¿Qué? La tempestad. El atol también de maíz tostado. Qué rico. Ajá. Entonces... Eh... Muchos... Cuando estamos chiquitos... Que así nos han... Criado con... Agüita de arroz. Atolito de maíz tostado. O... Atolito de... Maicillo. También. Así es. Bueno... Vamos a ver acá... La preparación de... Los... Ricos... Panes. Puede apartar. Sí, puede así. Si no... A la orilla. Ajá. Yo creo que... Ajá. No, porque así es mejor va. Sí se puede. Hay que bajar una sierra así... Voy a traer el cerrucho. O el motosierra. O el motosierra. De meter la mía hasta abajo. Sí, ahí ya... Ya el agua ya está fría. Ajá. Esa es la... ¿De qué sabor? Una uva creo. Una cola champán de la negra. Allá... En la mesa. ¿Una uva y qué? Si vos? Jajajaja. Una cola champán de la negra. Una cola champán. Vaya tío Beto. Eh... Erika... Pasa al tío Beto ahí. Por favor. Sí, pasa... Pasa al tío Beto para ver así. Me dan a mí... Me dan una... Cola champán. Cola champán. ¿Quién sabía yo? Es que yo soy sabio. Cola champán. Dije tío Beto. ¿Quién como yo sí ya sabía? ¿Quién como tú? Pasa la champán. Vaya. Pásenlo para la mesa. Pasa con la champán. Al pan le gusta de todo tío Beto. Sí. Me voy a echar los huevos. Tío Beto? No, allá más. A la otra. A la otra. El huevo y el verro. Esa verdura. La ensalada. Sí. Esa más estrecha de la ensalada. Esa más estrecha de la ensalada. Es que la gaseosa... Esa le gusta. Vaya, póngale esa. Espere, levante. Esa le... Esa le... Está caliente. Sí. Ya la había heladado ya. Ahí está, mire tío Beto. Acá va la que le gusta. Al pan le gusta de todo tío Beto. Está bien fresca. Sí. Como yo le hacía sombra aquí. Acá vale. Al pan le echan de todo tío Beto. Sí. Ahí está. ¿Pero sabe por qué está caliente? Porque no está veladita. Sí, porque... Porque no le pegaba el sol. No va. Sabor mejor. Sabor mejor. Sabor. No, ahorita sí, sabor. Sabor, sabor. Sabor, sabor. Sabor. Miren, ve. No, a mí vieron que se me hizo agua la boca. La boca. La boca no es la saliva, ya. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué... Ay, qué... A mí me gusta. A mí me gusta. Así, ve. A mí me gusta equivocarme, sí. Sí, cómo me llaman. Alba, tiene una lejita. No, 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 ya. Vaya, la pachita del... Nelson, todos la agarraron. No, va que... Sí. Pues ahí no probaron, dije, azucarada le daban, dije. No, 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 no. No, 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 no. Sí, como ella tiene color de lechita, pues. Miren, esto le ayuda bastante a crecer a uno. Esto le ayuda a crecer a uno, porque es que yo he crecido. Ahí está, ya ve. Ajá. Y es fuerte. Mire, llevará dos litros y medio, miren. ¿Aquí es la pacha que tenía? Buena pachada. ¿Cuántos son? Tres, cuatro, cinco. Ajá, cabal. Sí, yo ve esto. No, tres. Esto es para los especiales míos. No, que no para allá, pues. Para el cliente. Qué rico. Levanten estos, esos ya están. Sí, esos ya están. Miren, qué rico. Miren. Algo de hambre me está dando, no sé por qué. No sé por qué razones, fíjense que me está dando hambre. Sí. ¿Qué será? No sé. Quizás porque no he comido. Lo mejor puede decir que sí, porque no lo creo yo. Sí. 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 No, este está en otro. Veo. Yo pensé como esta ayudándolo y se le ha olvidado. Dije, iba a de chales, iba a de chales, iba a de chales, iba a de chales. ¿Para qué a Nelson le tuvo miedo? No se deja el chapulín. No se deja el chapulín. ¡Chapulín! Uy, chica, oye mal. Es que él por ratos oye mal. Por ratos oye mal. Por ratos oye mal. Por ratos oye mal. Y es que es de esos que cuando le conviene, oye. Y una rodajita y una rodajita. Ay Dios. Que eso no es un pan de relleno. No, el pan relleno es este. Que lleva de Toño, mire. Sí. Vaya todo el que quiera sus panes, sus panes, sus panes. Que venga, que venga. No, se los llevamos, si no puede venir. Vaya para hacer estos ricos panes Daisy. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tiene que hacerlo? Con la mano. No me va a decir eso. ¿Además de la mano? Sí. Bueno, principalmente. Todo eso que vea. Vaya como. Bueno, entonces eso lo podemos dejar para después. Vamos a dejar este video acá. Y después vamos a dar ahí como una explicación más o menos. Cómo hacerlos en casa. Usted lo puede hacer sencillo. Sí, sencillo, sencillo. ¿Verdad? Así es que, bueno, lo dejamos acá y vamos a continuar. Nosotros somos... ¡El Salud de los Chapulines! ¡Uh!